La declaración por parte de su excelencia, Juan Alfonso Fuentes Soria, vicepresidente de la República de Guatemala. Señor presidente de la septuagésima periodo de sesiones de la Asamblea General, excelentísimos señores presidentes y jefes de Estado, señoras y señores. Vengo de una latitud de sol y montaña. Guatemala es nuestra morada. Es una geografía donde refulge el crisol de 24 idiomas. Soy el portavoz del presidente de la República, quien representa la unidad de la Nación de Naciones que desde mediados de abril de este año y durante 20 semanas consecutivas ha sido ejemplo para el mundo. De manera multitudinaria y pacífica, el pueblo de Guatemala se volcó en las calles para manifestar su indignación al comprobar el agotamiento de un sistema económico, social y político que no ha permitido superar la pobreza y toda clase de segregaciones. El descubrimiento de redes de corrupción que exceden los límites de la administración pública, si bien ha provocado el malestar en la cultura política, no se transformó en actos de violencia. Se convirtió en un sentimiento oceánico de solidaridad y unión que forzó a la dimisión y enjuiciamiento de las principales autoridades de nuestro país. La inconformidad ciudadana no se ha disipado tampoco. Permitió el escepticismo, la participación ciudadana en los comicios del 6 de septiembre. Rebasó los registros históricos al alcanzar la cifra más alta en unas elecciones generales desde el retorno a la democracia hace 30 años. En este nuevo amanecer democrático, no solo perdió el abstencionismo, sino también la corrupción. La ciudadanía cubrió con cera sus oídos para no escuchar los cantos de las sirenas que llamaban a interrumpir las elecciones, que culminarán con un balotaje el 25 de octubre, cuando se elegirá a los nuevos presidente y vicepresidente de la República. En Guatemala, dimos el primer paso para erradicar la pobreza con un cambio de enfoque. En esta cumbre, convocada para adoptar una nueva agenda de desarrollo sostenible, aportamos nuestra vivencia del despertar ciudadano que clama por cambios, los cuales empiezan por superar la pobreza de ciudadanía. Para erradicar la pobreza extrema y el hambre, debemos principiar por reconocer que los pobres no son únicamente quienes sufren por la mala distribución de los ingresos y la riqueza, como lo recordara esta mañana de manera tan conmovedora su santidad el Papa Francisco. Primero, deben suprimirse las condiciones que impidan a las personas su participación plena en la vida económica, política y social. Son pobres los que no cuentan con recursos materiales e inmateriales para satisfacer las demandas y hábitos sociales que les exigen como ciudadanos. Los pobres son objeto de declaraciones, de análisis, de compasión, pero no son sujetos de su propia vida y destino. No se erradicará la pobreza si esta no deja de ser considerada como un obstáculo para la construcción de ciudadanía. El problema en Latinoamérica, la región del mundo con mayores desigualdades de riqueza e ingreso, es la pobreza causada por la carencia de justicia. La fortaleza, independencia y eficacia del sistema de administración de justicia es el fundamento de las libertades económicas y políticas. En nuestro país, la discriminación más grande la sufre la mayoría de la población en estado de pobreza y los postergados de toda clase. Esto es la Guatemala invisibilizada, que no encuentra justicia al recurrirla. Mario Vargas Llosa advierte que la grandeza de la Gran Bretaña del siglo XIX no estaba en los industriales aventureros militares, sino en esos jueces oscuros, tocados de pelucas ridículas, que con su proceder fueron enseñando al pueblo entero que la ley regía lo mismo para pobres y para ricos, y que un modesto tribunal podía sancionar al poderoso ni más ni menos que al modesto, y que podía también reparar las grandes y las pequeñas injusticias. La igualdad ante la ley es lo que se ha caracterizado la primavera democrática que ahora vivimos. El Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, SICIG, establecida en 2006 por Acuerdo de Naciones Unidas con el Gobierno de nuestro país, ha identificado, investigado e inicializado la desarticulación de redes criminales que afectan los derechos fundamentales de la población. El actual presidente de Guatemala, como magistrado constitucional, es uno de los firmantes del dictamen que aprobó la Comisión Internacional contra la Impunidad. En particular, se requiere justicia para las mujeres a fin de cumplir uno de los objetivos de desarrollo del milenio, de promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Muy pocas féminas participan en la toma de decisiones en los organismos públicos. Esta inferioridad es absurda si pensamos que la justicia es representada por una imagen femenina. Invitamos a atender la lucha de las mujeres por sus derechos e intereses, en un esfuerzo dirigido a crear una nueva era en que hombres y mujeres compartan la responsabilidad por el liderazgo y la paz. Expresamos nuestra solidaridad con los migrantes que sufren una tragedia humanitaria en distintas partes del mundo, entre ellas las fronteras europeas y con la migración centroamericana, en especial la niñez migrante no acompañada. La identidad guatemalteca está definida por el volumen de las migraciones y la calidad de los exilios. Tanto el destierro como la emigración tienen su fermento en la desesperación, pero no conducen hacia la misma esperanza. El emigrado no renuncia a la posibilidad del retorno. El exiliado, en cambio, para salvar la vida, abandonó con apremio su tierra de origen y no podrá regresar mientras no cambiaran las circunstancias que condujeron a la salida agónica. La Guatemala invisibilizada, compuesta por indígenas, campesinos, quienes han sido marginados por el sistema, no se ha conformado con la renuncia de los mandatarios. Inundó las calles para advertir que la modificación de algunas leyes no es suficiente. Reclaman reformas en el Estado para una transformación profunda del sistema económico, social y político que permita dejar atrás la pobreza, la exclusión y el racismo, desarrollando el verdadero concepto de solidaridad nacional e internacional, elemento esencial de la paz y la seguridad. El presidente de la República de Guatemala hace eco del reclamo ciudadano, por lo que en Consejo de Ministros planteará al Congreso de la República las iniciativas de ley que recojan las exigencias de reforma y saneamiento del sistema político como primer paso para la reorganización del Estado. Esta cumbre nos congrega para concretar el programa ambicioso para acabar con la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente. Hay una referencia pertinente sobre el particular en el Popol Buh, la Carta Magna del Alma Guatemalteca, con su forma pura de la matinal palabra guatemalteca. Que todos se levanten, que llamen a todos, que nadie se quede atrás, ni uno ni dos, sino todos como uno. Muchas gracias. Gracias.